¡Mira! ¿Quién está viendo zapeando? ¡Ay, madre mía! ¿Te gusta? ¿Qué está viendo zapeando, Diego? ¡Súper fan, eh! Diego es de pez, Dieguito es el mejor, es súper guapo, mi niño es súper guapo, Diego es el mejor, y su mamá mola un montón. El gallo prendió nada, y la pata cacarear, y la pata cacarear. Es muy fuerte esto que estoy viendo hoy. Por favor, poner la granja, las canciones de la granja en YouTube. Buenos días. Hoy grado de congelación máxima en Madrid. Hacía tiempo que no me levantaba tanto el granito. Pero bueno, ya toca. Nos vamos pa' la vida. Buenos días. Chicos, por aquí un poquito a la derecha también. No, no me lo muevas nunca. Ay, Dios mío. Ay, Corsita. Y aquí estamos de Bibi. Y la ansia con el que él come muy fuerte. Bueno, igual como yo, pero sin hacer ese ruidito, ¿verdad, cariño? Es como... Masăn 취 a tiher. ¿Por qué? La corte cacare. La corte cacare. 5 años, tu Legas. Organización. ¿Pues das? Muy bien. Ya. Ay, Dime. Caliente. Y si nos vamos a hacer mejor, ya, eso es que yo creo que nos falta un tiempo. Vamos, adiós. Me han enviado este fular de porteo tan chulo, la verdad que es súper cómodo, no pensé que fuera a molar tanto, yo siempre lo veía por ahí, pensaba que era un rollo ponérselo, pero es montón de guay, el niño está comodísimo, feliz. Pero aguantó perfectamente. ¿Las cuatro? No, le hice tres porque ahora cuando saqué... Estoy flipando en serio, pero en serio. A ver, te saco una fotita. Sí, sí, estoy flipando. Sí, 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 sí. ¿Estás lejos? ¿Qué es? ¿Despirutaste? Sí. Este va a ser por... Gracias. Gracias.